Hola que tal mi gente, estamos aquí en el canal Invasión Geek para una nueva video reacción salió el último trailer del Rey León de Lion King, esa película live action de Disney, el clásico de Disney del Rey León así que vamos a reaccionar a este último trailer que salió, listo pero sin más, sin antes, saludar a la gente nueva, a la gente que está ayudando a crecer esto este canal, listo, así que vamos a saludar al parcero XL, parcero gracias espero que te guste el canal, así que sin más, decirle a los nuevos también que se suscriban el link ahí en el botoncito de suscribirse para que tengan su saludo y ayudemos a crecer el canal, listo entonces, como YouTube a veces no me está actualizando la gente nueva, también les invitaría que me comenten ahí abajo la gente nueva para que reciban su saludo, listo entonces sin más mi gente, vamos a reaccionar a esta locura que Disney nos está creando que se estrena en julio, listo, entonces sin más, vamos a la reacción Disney oye, el cementerio de elefantes oh boy Nala es Scar las mienas uy, Scar está horrible uff, Mufaz ay, ay, Simba uy, no me acuerdo el nombre de este pinche pendejo uy, Simba es todo sale, Mufaz es todo sale, próximamente en julio ay, la muerte uy ay, Scar es una gonorrea ay, Rafiki y esta escena es un clásico Nala Simba Scar las mienas las leones oh my uff Donald Jove es un caso espectacular o sea, millón se uff tenemos el primer vistazo a Timon y Pumba, mi gente pues es un clásico, ustedes ya saben como la gente se pone con estas cosas, Disney y por qué no sé eso ya es un clásico de Disney, Timon y Pumba, o sea, ya el vistazo oficial oh, las canciones van a ser las originales, no le van a cambiar nada, ni un ritmito así todo raro una matata, o sea, estamos esperando esto, mi gente me gustó mucho el tráiler dejamos un vistazo más de la Fifi eeeh Mufaz, a Scar, que sale nuevo la hiena o sea, uff John Favreau se va a bajar en esta película va a ser igual al libro de la selva, entonces la misma, los mismos detalles light-action que tuvo el libro de la selva pero no va a tener esta película y se ve increíble o sea, Scar me encantó está todo feo ahí, pero me encantó espero que les haya gustado el tráiler mi gente, igual a mí lo voy a ver otra vez para analizarlo para pasarlo más la primera impresión, la quería compartir con ustedes espero que les guste Invasion Keep Johncito, suscríbanse denle ahí al botoncito de suscribirse a la campanita y nos vemos en el próximo video que va a ser el viernes que sale el tráiler de Star Wars el episodio 9 así que mi gente suscríbanse para que tengan su saludo bueno este es mi man Johncito, Invasion Keep Bye ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.